¡Hola! Bienvenidos a The Link. Hoy voy a dar una vueltecita con Liz de Craft Geek y bueno, para conocerla un poquito mejor y para que ustedes nos conozcan un poquito mejor. ¿Me acompañan? Vengan conmigo. ¡Hola! 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 ¿Nos vamos? ¡Sí! Ya vamos en el carro y vamos a hacer la primera dinámica. Tenemos un sombrero amarillo aquí, que es un sombrero indiscreto. Yo saco un papelito y le doy la pregunta a Leti y Leti la responde y luego ella saca uno. ¡Sí! ¿Cuál es la cualidad que más te enorgullece de ti misma? Ser creativa. Soy orgullesamente diseñadora gráfica y me gusta, esa es parte de ser diseñadora gráfica. Si no eres creativo, no creo que funcione como diseñador. ¡Eres súper creativa! ¡Yay! ¿Qué aconsejarías a alguien que no sabe lo que le apasiona en la vida para que lo descubra? Creo... Al menos yo tuve como la suerte de que mi mamá fuera esas mamás que te va a meter a todas las clases existentes en el planeta. Entonces lleva de caballet, básquet, o en natación. Creo que eso me ayudó a encontrar que es lo que más me gustaba, que fue fotografía y arte. Creo que es una buena opción que como que se animen a salir de la zona de confort y vayan a clases, se metan a cursos, que hagan cosas locas. Amarillo. Pienso en pollitos. Sol. Sentimiento feo. Volverse feliz. Gris. Awards. Premios. Una persona que ve por la gente que trabaja con él. Fortaleza. Alemania. Rasbuño. Cabello corto. Moda. Nada. Eliminado. Facebook. Instagram. Bien. Naturaleza. Verde. Feliz. Fuerza. Los amo. Felicidad. Me gusta. Unido. Conexión. Esencial. Emoji feliz. Familia. Algo. Entusiasmo. Y esta sección se llama bolitas y palitos. Vamos a hacer a Alicia, a Letri feliz. Increíble tanto dibujo. Era una línea más estilo Picasso. Impresión. Dibujé como en la versión más sencilla, que es como sé dibujar. Hace como cuatro años decidí que el miedo no iba a ser un impedimento para hacer cosas. Entonces decidí transformarlo como en una fuerza positiva y hay muchas veces que siento miedo y en vez de hacer que me detenga lo utilizo para avanzar. Por ejemplo, no me gustaba salir en cámara y ahorita estoy aquí y ya no tengo miedo. Chau. Yo dibujé los miedos. Yo tengo pavor a la serpiente. Bueno, y llegamos hasta el final. Es muy triste despedirnos. Sí, nos tenemos que ir pero veremos próximamente. Me dio mucho gusto conocerte más. Creo que de verdad sí nos conocimos con todas estas preguntas y estas dinámicas. A mí me gustó estar aquí en Belén. Recuerden suscribirse al canal Elliot Channel MX y seguir todos los episodios que va a ver del link. Recuerden suscribirse. Sí, yay. Adiós.